La Alcaldía de Villavicencio implementa mecanismos para el cumplimiento del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano. Con procesos enmarcados por la transparencia, la participación e inclusión social de la comunidad en actividades visibles y abiertas, como las audiencias públicas y rendiciones de cuentas. La estrategia de gobierno en línea, los mapas de riesgo de corrupción y las medidas para mitigarlos. Controles adecuados y la óptima sistematización de formatos y normas vigentes que garantizan el conocimiento de requisitos y la difusión de información de los derechos y deberes de las personas. Visita la página web www.villavicencio.gov.co y entérate de estas y otras acciones oportunas adelantadas por el Gobierno de la Ciudad. Es un gusto saludar y presentar la noticia del Gobierno de la Ciudad. Ya es el último día de esta semana, hoy es viernes y aquí están nuestros titulares. Alcalde dice que han tratado de concertar con todos los vendedores informales, pero aunque unos no están de acuerdo, el espacio público debe ser despejado. Apoyo y colaboración pide el alcalde a la Fiscalía para judicializar a vendedores informales que cometen actos delictivos. Programa ONDAS apoya investigación de estudiantes de Villavicencio. Consejo Municipal de Política Social en tercera reunión evaluó compromisos y definió ruta. En pocos días, Gobierno de la Ciudad realizará entrega de obras, parques, puentes y vías al servicio de la comunidad. Recursos para vías de ingreso a la Madrid y pavimentación en frío, trabajos que ejecuta la Secretaría de Infraestructura. Mañana, Jornada de Gobierno al Barrio en Villa Suárez. Yoko Lucio, una joven cantante, da un mensaje de perseverancia y disciplina a los estudiantes de Villavicencio. ¿Sabe cuáles son las actividades deportivas y recreativas en las que usted puede participar? El INDER le presenta la Agenda Deportiva. Finalizando nuestra emisión, no sea infractor, no se deje pillar, ¡qué vergüenza! Estas son las noticias del Gobierno de la Ciudad. Para dar claridad sobre las inversiones que ha venido desarrollando el Gobierno de la Ciudad, en beneficio de los comerciantes que ahora son formalizados y que antes eran informales en las calles de la ciudad, el alcalde Juan Guillermo Zuluaga en un Consejo de Política Social aclaró al mismo Ministerio Público y algunos medios de comunicación precisamente esa inversión que se ha hecho, obviamente en cumplimiento de un fallo judicial. El centro lo tenemos recuperado como no estaba hace 20 años, ya no se podía caminar, estaba invadido. Así le dijo el alcalde Juan Guillermo Zuluaga a los representantes de entes, instituciones y Ministerio Público que asistieron al Consejo de Política Social, recordándoles que a pesar de las quejas de algunos ciudadanos por sacar de las calles del centro a los vendedores informales, él está cumpliendo con un fallo de acción popular del Tribunal Administrativo del Meta que lo obliga a tener las calles del centro despejado de ventas. Durante la reunión explicó cuál era su versión acerca de estos comerciantes. ¿Qué daño le podrá hacer a una vendedora sola vendiendo un juguito en una esquina? Una señora vendiendo jugo en una esquina, ¿qué daño le podrá hacer a esta ciudad? Ninguno. Pero ellos son invasivos, ellos no son uno, ellos son 30. Y ya no solamente ponen un parasol, sino una mesa y cuatro sillas, y tiemblan un plástico y con costales, y empiezan a desarrollar toda una actividad que bloquean el andén en la calle, son invasivos exageradamente. No tienen ningún tipo de consideración con la ciudad. El alcalde recordó que este no ha sido un proceso a trancasos, por el contrario, se ha tratado de concertar con todos y se ha otorgado beneficios, que en su gran mayoría representan inversión económica. Y sin embargo, muchos ciudadanos no lo saben. En módulos que costaron 1.300 millones, 1.300 millones de pesos. Podría ser incluso un detrimento patrimonial, si yo no ejecuto acciones para hacer que esos módulos se utilicen. 1.300 millones en módulos, no sé cuánta plata en subsidios, en mercados, en capacitación, en capital semilla. Hemos hecho todo lo necesario, pero hoy, ante los medios de comunicación amarillistas y al parecer ante algunas entidades del Estado, hay que investigar al alcalde y al de control físico, porque lo que están haciendo es una cosa que no tiene piedad, ni consideración, ni misericordia. No es así. Esa no es la mirada que le tenemos que dar a un problema grave que ha venido afrontando nuestra ciudad desde hace 20 o 30 años. El alcalde anunció más policía para la vigilancia del espacio público y recordó que empezó con cuatro policías en el sector. En la actualidad son 15 y la idea, con la llegada de más pie de fuerza para la capital del Meta, es completar 30 en el sector. Y es que la lucha que ha venido librando el gobierno de la ciudad con el tema de los vendedores informales en las calles no es nada fácil. Detrás de estos vendedores denominados informales hay un grupo de bandas delincuenciales, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades, que se burlan incluso de la situación que ellos se presentan por haber delinquido y aún no han sido capturados. Durante la reunión el alcalde expuso su inconformismo frente a los ciudadanos que aún a pesar de ver las calles invadidas por vendedores informales, los defienden cuando Control Físico hace su trabajo, especialmente con los vendedores de cidís piratas, frente a quienes dijo son una mafia y recordó que esta no es una venta informal, sino un delito que debe ser judicializado. Pero siempre el malo del paseo es el alcalde y los muchachos del espacio público, malos del paseo incluso ante los ojos de las mismas autoridades. Y yo les quiero pedir que los ciudadanos de Villavicencio tengan una mirada más comprensiva frente a este tema. El alcalde dijo que la gran mayoría de vendedores informales quieren acogerse, instalarse en los módulos y son conscientes de la necesidad de trabajar organizadamente, pero tienen temor frente a las amenazas de las que han sido objeto. La gran mayoría de vendedores informales quiere acogerse. ¿Y saben por qué no lo han hecho? ¿Saben por qué no lo han hecho, señor personero? Porque están amenazados e intimidados de muerte por algunos delincuentes que si les dicen si utilizan la caseta los mandamos a matar o les quemamos la casa. El alcalde le pidió a la Fiscalía apoyo en la judicialización de algunos infiltrados entre los informales que además de cometer ilícitos, se jactan de estar en la calle y se burlan de la justicia. A un señor Milton, a un delincuente, que nos apuñaló a un muchacho, que nos intimida, que dice que fue militante de las FARC, ahí sigue por las calles y se nos ríe cuando nos pasa y dice vamos a ver hasta cuándo aguantan. Porque además dice he visto pasar muchos alcaldes, he visto pasar y aquí estamos. ¿Por qué no le ha llegado la acción de la justicia? Y le pedí al coronel Sandoval que dedique todo el esfuerzo de la doctora Maligia para hacerle seguimiento a esos procesos judiciales en contra de esas personas. O los que estaban intentando incendiar hace unos días, cuando estábamos nosotros con los vendedores formales en la Cámara de Comercio, nos llamaron alertándonos que algún grupo estaba intentando incendiar el centro comercial Villa Julia. Eso no es terrorismo, es terrorismo y deberían ser judicializados como tal. Y a eso le pido a la Fiscalía, que hoy se encuentra aquí, que eso tiene que tener una sanción ejemplarizante. El alcalde recordó que está cumpliendo con un fallo que le exige desalojar a los vendedores informales de las calles, pero para lograrlo por completo necesita el concurso de todos los entes. El programa de ondas de conciencias, que desarrolla proyectos de investigación aquí en Villavicencio, con 32 instituciones educativas, ya precisamente está listo para iniciar con los alumnos, que son pilosos en la ciudad. Mediante una estrategia pedagógica orientada a los derechos de los niños y competencia ciudadana, el Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación con Ciencias, en asocio con el gobierno de la ciudad, adelanta un proyecto para beneficiar a estudiantes de 32 instituciones académicas a través de la financiación de iniciativas de investigación. En nuestra ciudad se coordina con el programa ondas. Bueno, en este momento se ha firmado un convenio con la Secretaría de Educación Municipal para desarrollar 100 proyectos de investigación en 32 instituciones del municipio de Villavicencio. Con una inversión compartida entre conciencias y el gobierno de la ciudad a través de la Secretaría de Educación, recursos totalmente garantizados y listos para cumplir el sueño de las nuevas generaciones, quienes deberán buscar explorar el conocimiento a través de las investigaciones. Bueno, este convenio está apoyado por la Secretaría de Educación Municipal con 105 millones de pesos para desarrollar 100 proyectos de investigación en las instituciones. Cada grupo de investigación recibirá un apoyo semilla de 500 mil pesos para que los niños que van a hacer la investigación junto con su maestro acompañante y el asesor de línea del programa ondas puedan utilizar ese recurso para la ejecución de esos proyectos de investigación. La vinculación activa por parte del gobierno de la ciudad en esta iniciativa no es solamente en la parte económica. Y van a tener una formación inicial como investigadores. La alcaldía hace un aporte, hace un aporte muy significativo que es de 96 millones de pesos a este convenio y este contrato que tiene una duración de cuatro meses en la cual se esperan unos resultados que tengan mucho impacto con los estudiantes de esas 32 instituciones educativas focalizadas. Al final de los tres meses y tras el desarrollo de los proyectos de investigación se tiene programada una feria de exposición con cada una de las iniciativas de los estudiantes quienes deberán demostrar sustentando sus trabajos. El Consejo de Política Social se reunió por tercera vez este año. Es integrado por algunas dependencias del gobierno de la ciudad y entidades como el Bienestar Familiar, el Ministerio Público. En esas conclusiones, ¿de qué se trató precisamente? ¿Y cuáles fueron las conclusiones? Aquí están. El alcalde Juan Guillermo Zulvaga presidió la tercera reunión del Consejo Municipal de Política Social en el que se analizó uno de los principales compromisos que había quedado plasmado en la segunda reunión. La reactivación del centro de emergencia el cual atiende a niños, niñas y adolescentes que cometen infracciones menores. El lugar opera desde el pasado primero de septiembre en el barrio La Grama y atiende a 40 jóvenes. De otra parte, quedaron establecidos los compromisos de esta reunión. Dentro de los compromisos que quedamos a unar esfuerzos, nos pedía la Fiscalía que todas las entidades que competencia estar pendientes de infancia y adolescencia a unar esfuerzos para que seamos preventivos. dentro de otros compromisos que articuláramos para los menores infractores, el programa El Menor Infractor, pero estamos en el proceso que se va a iniciar la construcción de este centro para que podamos siempre atender a estos muchachos que cometen delitos y son menores de edad. Al Composa se hicieron la Policía, la Fiscalía, el Bienestar Familiar, el DPS, la Procuraduría y las dependencias del Gobierno de la Ciudad, entre otras. En los próximos días, el Gobierno de la Ciudad estará listo ya para entregar nuevas obras en beneficio de la comunidad. 11 parques y puentes sobre el sector de las Américas y vías rurales son los más importantes que se va a entregar en los próximos días. El Gobierno de la Ciudad hará entrega en los próximos días de más obras para el beneficio de los villavicenses, entre ellas 11 parques para la recreación de la comunidad. Estamos cuadrando la agenda, haciendo el chequeo final de que las obras estén a satisfacción para darlas al servicio a la comunidad, para con el propósito de asistir con el señor alcalde a entregar estas obras. Asimismo, ya está listo el puente sobre el Caño Parrado en el sector de las Américas y el mejoramiento de las vías rurales en la vereda Buenos Aires. Un llamado a atención a los líderes de la comunidad, en especial a los transportadores del sector de la Madrid. Hizo la Secretaría de Infraestructura sobre el tema de las protestas que han venido desarrollando. Precisamente dice la Secretaría de Infraestructura que ahí están los recursos y en los próximos días inician las obras de recuperación de la malla asfáltica a ese sector. Para permitir la transitabilidad de los residentes del nuevo barrio La Madrid y la movilidad de las busetas de transporte público, la Secretaría de Infraestructura última detalles para el inicio de las obras que permitan la pavimentación de este tramo de vía cercano a los dos kilómetros. A la vía que actualmente existe es hacerle un mantenimiento periódico. Nosotros hace unos dos meses extendimos más de 600 metros cúbicos de material, dejamos la vía en perfectas condiciones y absolutamente transitable. Por el efecto del invierno esta vía se había venido deteriorando. Ayer y hoy hicimos mantenimiento para volverla a dejar adecuada y además de eso tenemos 3.300 millones de pesos que ya están en la oficina de contratación con el objeto de pavimentar la vía entre La Madrid y el Colegio Las Palmas. Mediante un llamado de atención a los transportadores y residentes del sector quienes han protagonizado cierre de vías en los últimos días el Secretario de Infraestructura advierte que a pesar de existir los recursos con anterioridad para pavimentar el tramo de vía los trámites legales en la contratación pública tienen unos protocolos que deben sutil los tiempos de ley. El gobierno ha cumplido y seguirá cumpliendo los compromisos pactados con la comunidad y hemos venido avanzando en la pavimentación de importantes corredores viales de transporte público. Faltan todavía pero seguimos avanzando y la administración municipal y la Secretaría de Infraestructura siempre han estado abiertas a atender los sectores que han sido objeto de reclamación por parte de los transportadores pero reitero que no podemos seguir en esa actitud irresponsable por parte de los señores transportadores que cuatro o cinco van y cierran y bloquean una vía causando un gran caos vehicular en la ciudad. Más de 200 busetas hacen tránsito diario en este tramo de vía que vale de Ciudad Porfía y llega al nuevo proyecto habitacional La Madrid. Algunos tramos de vía que han resultado afectados en los últimos días y que requieren la atención pronta de parte de los obreros de la Secretaría de Infraestructura están siendo reparchados o recuperados mediante la instalación del sistema de parche en frío. Esto es una obra realmente novedosa y muy rápida. Algunas grietas y huecos que suelen aparecer en temporada de invierno son tapados de inmediato por las cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura recientemente en áreas cercanas a la Cámara de Comercio Parque Infantil y en las últimas horas en el barrio Bochica y Vizcaya al igual que la Primavera se realizaron labores para rezanar las áreas afectadas permitiendo la movilidad de los automotores. El pavimento en frío es una modalidad que permite tapar fisuras en tiempo récord habilitando las vías sin traumatismo mayores y consiste en paquetes prefabricados del componente que se dieran rápidamente a la superficie y solo se requiere esparcir el material sobre el área afirmándola posteriormente. Cuadrillas de la Secretaría de Infraestructura también se encuentran en otros sectores de la ciudad realizando labores de recuperación de la capa asfáltica en vías principales y secundarias. Estamos a esta hora hoy viernes con la información del gobierno de la ciudad después de sus anuncios institucionales en segundos con más noticias. Villavo se mueve El pico y placa opera en Villavicencio en los horarios de 6 a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 7 de la noche para vehículos particulares. La restricción es así. Lunes placas terminadas en 1 y 2 martes 3 y 4 miércoles 5 y 6 jueves 7 y 8 y viernes 9 y 0 Recuerde El pico y placa ya está operando en Villavicencio. Nosotros hacemos ciudad. La escuela San Antonio de Padua del sector de Villa Suárez mañana será la sede para una nueva jornada del gobierno al barrio. En cumplimiento del plan integral de seguridad y convivencia ciudadana el gobierno de la ciudad realizará la jornada de gobierno al barrio en la escuela San Antonio de Padua en el sector de Villa Suárez en donde se trabajarán con la comunidad temas como salud seguridad sisben infraestructura educación recreación deporte cultura y participación al igual que en jornadas anteriores el objetivo es continuar llevando a la comunidad los servicios que ofrece el gobierno de la ciudad con las distintas secretarías de despacho e institutos descentralizados Entre los servicios que se ofrecerán a los habitantes del sector durante la jornada de gobierno al barrio se encuentran inscripción en el sisben brigadas de salud actividades deportivas y recreativas Por su parte el secretario de gobierno Fernando Sandoval Zamora indicó que es importante atender a la comunidad y darle solución a sus peticiones algunas a largo plazo y otras a corto dependiendo del requerimiento pero es imprescindible que las secretarías y las diferentes dependencias del gobierno de la ciudad trabajen de la mano con la comunidad La jornada de gobierno al barrio se llevará a cabo el sábado 27 de septiembre a las 7 de la mañana Y ahora en 90 segundos les contaremos más información del gobierno de la ciudad Según estadísticas de la Secretaría de Movilidad a través del operador Sertravi en Villavicencio se movilizan diariamente 39.880 motocicletas seguidas de 12.909 automóviles El secretario de la dependencia pidió a los motociclistas acatar las restricciones de parrillero hombre entre los 12 y 65 años de edad para evitar los comparendos y contribuir al mejoramiento de la seguridad en Villavicencio Con una inversión de 42.000 millones de pesos se dará inicio en octubre a las obras de urbanismo desde la Glorieta a la Grama hasta la Curva al Tigre con el fin de remodelar la antigua vía Bogotá El proyecto contempla el mejoramiento de las redes de aguas lluvias la construcción de sardineles iluminación y la recuperación total de la capa asfáltica de este importante corredor vial El gerente de la terminal de transporte confirmó que ya fueron concertados con el sistema administrador de ruta los puntos en los que serán ubicados los controles periféricos Ciudad Porfía Chorillano La Séptima Brigada y Fundadores son los puntos donde se busca ejercer mayor autoridad y lograr erradicar el transporte pirata en la capital metense 2.000 usuarios que tenían saldos pendientes de alumbrado público con el municipio atendieron el llamado y están haciendo los respectivos pagos llamados a los propietarios de predios que ya tengan un área construida para que se acerquen con el historial de pago de la electrificadora del Meta la fotocopia de la revocatoria y fotocopia de la cédula para darle trámite a la respectiva solicitud Hoy se da inicio a la semana de estilos de vida saludable en el acto de inauguración se realizarán actividades lúdicas con el apoyo de estudiantes de la Universidad de Los Llanos y contará además con la participación de un nutricionista de la Secretaría de Salud quien ofrecerá charlas a los ciudadanos acerca de los hábitos recomendables en la alimentación Hoy el Instituto de Recreación del Deporte Inder nos cuenta cuál es la programación que se ha diseñado para los próximos días en la Agenda Deportiva Hola, bienvenidos a esta información de la Agenda Deportiva esta es Villavicencio activa Para este viernes 19 de septiembre de las 8 de la mañana tenemos la iniciación de los Juegos Interescolares en el Complejo Deportivo de la Alborada la Cancha Sintética del 7 de Agosto y en otros polideportivos recientemente recuperados por el Gobierno de la Ciudad Estas justas deportivas buscan incentivar el talento de cerca de mil niños durante tres semanas seguidas en una fiesta deportiva donde todos son los ganadores Los niños menores de 5 años también tienen un lugar dentro de la Agenda Deportiva Se realizará el Festival de la Primera Infancia El Perca de la Vida se llenará de alegría y color con la participación de cerca de mil niños de los hogares comunitarios de nuestra ciudad Esta actividad se realiza de manera conjunta con la Secretaría de Gestión Social y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar En el Complejo Deportivo Omar López Roballo ubicado en el Barrio La Alborada el próximo 27 de septiembre a partir de las 6 de la tarde tendrá lugar la inauguración del Campeonato de Microfútbol Mil Ciudades de Colombia que regresa a Villavicencio con un total de 160 equipos inscritos en las 8 comunas y 7 corregimientos de la ciudad Buscando integración deportiva y el sano esparcimiento en el sector rural de Villavicencio el sábado 18 de octubre a la 1 de la tarde en el Polideportivo de Bella Suiza se realizará la inauguración de los Juegos Interveredales versión 2014 Estos juegos se prolongarán hasta el 23 de noviembre con el apoyo de Copetrol Estarán en competencia 8 disciplinas deportivas Fútbol Fútbol de Salón Voleibol Baloncesto Ajedrez Tejo y Mini Tejo En escenarios y Polideportivos hacemos del deporte y la recreación una pasión El informativo Villavicencio 24 horas con las noticias del gobierno de la ciudad después de estos anuncios institucionales en segundos con más información Cuando la colección Semillas llegó a mi colegio todo el pueblo entendió la importancia de leer y escribir esa semilla germinó comenzó a crecer y hoy nuestra biblioteca escolar es un lugar muy especial ahora leer es mi cuento por eso cuento contigo como otros miles de niñas y niños de todo el país porque cada aporte escribe una nueva historia realiza tus aportes en los puntos de pago de los siguientes establecimientos comerciales plan nacional de lectura y escritura leer es mi cuento ministerio de educación nacional prosperidad para todos Yoco Lucio es una jovencita de tan solo 12 años que tiene un don el don de cantar ella nos cuenta cómo ha sido su experiencia de entregar a través de esta parte artística y decirle a los jóvenes precisamente que hay otros caminos a través de la disciplina cómo lograr los sueños Esta jovencita de 12 años que cursa séptimo grado en el colegio Caldas de Villavicencio es Yoco Lucio una preadolescente que inició su carrera a los 7 años gracias al buen oído de una profesora que la escuchó cantar en un recital y le propuso que se inscribiera en el concurso de canto del colegio Yo acepté y entonces cuando concursé gané cantando una canción de Amanda Miguel que se llama Me mintió me salió muy bonito y desde ahí todos los años empecé a concursar en el colegio y me reconocen ahora por cantar Él me mintió Él me dijo que me amaba y no era verdad Él me mintió no me amaba nunca me amó Él dejó que lo adorara Esta joven estudiante de uno de los colegios públicos de Villavicencio le dice a los jóvenes de su edad e incluso a los más niños que sí es posible tener grandes aspiraciones con dedicación y esfuerzo se asumen retos y se cumplen sueños Tienen que creer en sus sueños y creer en ustedes porque lo más importante es creer en uno no rendirse jamás seguir con el sueño hasta que se cumpla y seguir y seguir y seguir Desde que descubrió su vocación ha contado con el apoyo de sus padres de esta forma ha ido consolidando una carrera en la actualidad ha subido sus interpretaciones a YouTube y ya son muchas las personas que la ven la siguen y tienen desde ya algunas propuestas para ella Ella no tiene todo para crear una cocina única e interesante así lo dio a entender el chef internacional Carlos Llanguas en su paso por Villavicencio quien se reunió precisamente con los representantes del gremio gastronómico Con el fin de continuar con el clúster gastronómico denominado ¿Qué bien me sabe Villavo? El destacado chef colombiano Carlos Llanguas preside un foro con destacada asistencia del gremio en Villavicencio Mónica Cristina Solano directora de turismo municipal explicó que la conferencia contó con la participación de más de 200 estudiantes de cocina de la escuela del gran chef operarios e integrantes al servicio de la culinaria de los hoteles de la ciudad A su turno Carlos Llanguas manifestó que el propósito de estas charlas y conferencias es fortalecer el turismo para la región El propósito es fortalecer el turismo para la región Vamos a empezar a trabajar en eso Traté de crear un poco de conciencia utilizando los productos nativos y las recetas ancestrales Ese fue el tema de la conferencia hoy La directora de turismo municipal explicó que se contó con la fortuna de contar con la participación de este profesional de alta cocina quien igualmente fue nombrado en este año en los premios nacionales de gastronomía de la revista Barra como el mejor chef de Colombia Así lo indicó la directora de turismo municipal Mónica Cristina Solano al tiempo que afirmó que mensualmente el gobierno de la ciudad realiza ciclos de conferencias con expertos Y viene ahora con nosotros el plato fuerte la sección educativa la sección que le gusta y le encanta a muchas personas en la sección ¡Qué vergüenza! con Julián Orozco Porque para tener una mejor ciudad debemos ser mejores ciudadanos hoy desde la intersección semafórica del éxito de Villavicencio en nuestra sección ¡Qué vergüenza! No me acabé de subir mi amor Hay que respetar la norma de traje Sí, claro lógico Mi amor ¿Y cómo lo tengo? ¿Qué poner? Bien Ahí lo tengo bien Ahora más tardecito Ahora más tardecito No, ahora más Ah, ya ¿Por qué? ¿Por qué no la ley? ¿Por qué las malas? Porque las tuchas Está tranquilo porque comienza que me lo hago aquí un poco para mí No, pero tenías cuidado La Secretaría de Movilidad de Villavicencio continuará con la gran toma de semáforos en la capital del Meta ¡Ojo! Que no sea usted el próximo protagonista de nuestra sección ¡Qué vergüenza! El próximo domingo a las 3 de la tarde en el Estadio Macala hay una cita con el fútbol en el estadio para que nos acompañen con Llanero Fútbol Club enfrentando al Espreso Rojo También hay gobierno en el barrio mañana sábado en la Comuna 4 Muchos eventos más para que todos ustedes estén pendientes Mayor información en la página www.villavicencio.gov.com Muy amables por estar con nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!